hola qué tal a todos bienvenidos a mi canal hoy vamos a ver cómo hacer un brasier para mastectomía la mastectomía es una cirugía que se hace a las mujeres que han padecido de cáncer estos brasieres son un poco complicados para conseguir en el mercado entonces vamos a ver cómo transformamos un brasier normal lo podemos hacer en cualquier brasier que tengamos y lo podemos transformar en un brasier para mastectomía en cualquier marca en cualquier clase de brasier podemos hacer esa transformación entonces vamos a tengo ese brasier vamos a retirar las tiras lo primero que vamos a hacer es en un papel o cartón bueno lo que tengan ustedes a mano vamos a poner el brasier de la manera que está aquí bien cuadradito vamos a marcar en el centro del escote donde termina digamos una de las copas esto se puede hacer sea para seno derecho o sea para seno izquierdo lo importante es que tomemos la medida de la copa que le vamos a hacer la transformación bueno vamos a sujetarlo bien para que no se nos corra vamos a marcar acá vamos levantando y vamos a marcar todo lo que es el contorno ya habiendo marcado la parte de abajo vamos a sujetarlo de aquí y lo volteamos hacia arriba listo ahí nos queda marcado vamos a a marcarlo aquí para no confundirnos la cisa y ese es el escote el centro que vamos a hacer con este yo lo paso en un cartón tengo el moldecito ya aquí o sea este mismo lo puedes pegar y lo sacas en un cartón que sea un poquito más duro para que a la hora de cortar te quede más cómodo bueno yo tengo este monte ya cortado aquí a la hora de pegar necesitas dejar o eso descocido o simplemente haces un corte por esta parte para poner el relleno yo lo voy a a dejar en la parte de acá lo voy a cortar para que me quede el espacio voy a usar una entretela para hacerles para mostrarles cómo va pegado pues ustedes para hacer sus brasieres la que deben usar una franela unas telitas en algodón telitas que sean suaves porque esa telita es la que va por dentro la que tiene el roce con la piel sí entonces éste dijimos que le vamos a dejar el roto por este lado o la abertura a esta parte donde le dejamos la abertura dependiendo la tela que van a usar le ponen un un filete o o con la over si igualmente si ustedes quieren pueden ponerle filete por todos los lados para ponerlo lo que van a hacer es vamos a a quitar el sesgo o el ribete si ustedes lo desean si sacamos todo lo que es el es el ribete lo vamos a descocer solamente vamos a dejar la parte donde va a ir esta abertura entonces lo voy a descocer para explicarles esto lo vamos a coser a mano solamente necesito explicarles un poco entonces lo voy a coser a mano bueno aquí tengo ya descocido la parte de arriba del ribete o el sesgo y una parte donde va la sisa esto lo vamos a dejar prendido ahí porque es la parte donde donde le vamos a dejar el espacio para poner el relleno o el implante que vamos a hacer con este vamos a empezar pegándolo mira en la parte de abajo si ustedes quieren pueden descocer esta parte cita donde va el tapavarilla y esta ponerla por dentro pues yo no lo voy a hacer porque la verdad se me complica más pero el que lo quiera hacer también se puede un poquito más complicado porque hay que volver a coser el el tapavarilla si? entonces a la hora de coser acá lo que vamos a hacer es coserlo con una puntada muy fina igual si lo van a coser a mano o en la máquina debe ser una costura muy fina para que no vaya a molestarnos entonces voy a empezar cosiendo de esta parte si? luego vamos a abrir el sesgo y vamos a empezar a coserlo por toda la orilla bueno vamos a empezar desde acá vamos a empezar a coserlo por toda la orilla ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!